Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que os quiero hablar de temas de decoración y eso, porque ya sabéis que hace un tiempecito que me he cambiado de casa y bueno, la he estado arreglando y decorando yo a mi gusto. Ya a mi gusto, os podéis imaginar más o menos como es. Bueno, básicamente tengo toda la casa decorada en blanco y negro, ¿vale? Los muebles y todo lo que hay así de decoración y tal es en blanco y negro. Y sabiendo esto, mi suegra que me tiene el gusto muy bien cogido, pues me regaló un par de cosas así artesanales hechas por ella para decorar, bueno, para decorar y para usar también, que también lo uso en plan, que es práctico también, ¿vale? Que no es lo típico que pones ahí en un sitio y lo miras y lo contemplas y ya está. Pues eso, que me enrollo. Que me regaló un par de cositas que hace tiempo que os quiero enseñar porque están súper chulas, de verdad. Que me explicó más o menos cómo lo hizo y la verdad es que para ser las primeras que hace, porque me dijo eso que hay con el pelo, por Dios. Eso, me explicó que eran las primeras cosas que hacía. Quedaron geniales. Y os lo voy a enseñar porque es para presumir de ello. Ella no lo hace, dice que lo hace mal, pero de verdad están geniales y os lo voy a enseñar ahora mismo. Son, a ver, si no la lío, son cositas hechas con patchwork, que no sé si os suena nada. Os voy a enseñar, a ver, si puedo aquí, aquí, si no moveré la cámara. Esta es una cosa. Es una mancita que, como veis, así y hasta aquí. Esto está hecho de patchwork, ¿vale? Está hecho todo a mano. Y como veis, son cuadritos que cada uno, a ver, cada uno tiene un motivo diferente, ¿vale? Y están todos cosidos uno a uno. ¿Veis esto? Es una mancita que muchas veces lo uso yo para ponerme en el sofá. Ahora que va a llegar el fresquito, ya me veo fijo con la mancita del sofá. Y también lo uso en la cama, pues, para cubrir la parte de abajo de los pies y eso. Ya veis que esto de cuadritos diferentes, ¿veis? ¿Vale? Esto es una cosa. Que esta es la primera que hizo de patchwork, o sea, es de las primeras cosas que hizo y está genial. Y con la otra cosa directamente vais a alucinar. Porque si ya os parece sorprendente el tema de la batamanta, esto ya es lo más. Esto es un cojín colcha, ¿vale? Que esto sí me voy a alejar para que no veáis bien. Vale, ya estoy aquí. Como aparte del color blanco y negro y todo eso me gusta mucho, también mi suegra sabe que me gusta tema de anime, manga y todo eso, desde siempre, desde que era adolescente, pues me regaló esto. Que de entrada es un cojincito. Uy, que se me cae. ¿Vale? Y luego, a ver si luego se me acuerdo cómo se hacía. Me voy a echar por atrás. Esto se mete la mano por aquí, se saca y se abre. Si le da la vuelta a esto, ¿vale? Este es el cojín, la parte de fuera, la funda, se saca para algo probado y queda, la tengo al revés, una colcha con dibujo estilo manga. ¿Veis? Es que es muy grande, ¿eh? A ver, me acercaré para que se vea mejor. ¡Uy! ¡Uy va! Os la enseño a trocitos, ¿vale? Para que no os veáis estos dibujos. Vale, esta es la parte de abajo, ahí hay una chica, ¿veis? Sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, letras, y aquí hay un chico. Se ve, ¿no? Me muevo mucho, pero se ve. Ahí está. ¿Habéis visto? ¿Qué original? Yo, en mi vida había visto algo así. Y ya os digo que esto es único, porque está hecho a mano. Lo ha hecho todo mi suegra, o sea, que es... Yo cuando lo vi, me quedé alucinando. Digo, ¿cómo puedes hacer estas cosas? Yo, la verdad, me gustaría hacer cositas de estas, pero lo veo tan complicado. Hacer algo así, tanta imaginación para hacer algo así. Y ya está. Era para enseñaros esto en concreto. Os debo una visita actualizada de mi habitación para enseñaros cómo la tengo ahora. Tengo hecho el room tour... Room tour, sí, lo he dicho bien. De mi otra casa, pero bueno, ya hace mucho tiempo que os debo la de esta. Ya os prometo que lo haré. Os enseñaré mi habitación y tal, para que veáis cómo lo tengo todo puesto. Bueno, espero que os haya gustado. Y ya cualquier cosita me decís, ¿vale? Venga, un besito. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!